Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UCAM TV. En el Ecuador, ya del mes de marzo, vamos a repasar algunos de los temas que han marcado en los últimos días la actualidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Noticias como la visita a la UCAM de Esperanza Aguirre, con motivo de la presentación de su libro, la concesión de una cátedra UNESCO por parte de Naciones Unidas, también el desarrollo de nuevos encuentros relacionados con el tejido empresarial y la innovación en el high-tech o una nueva investigación relacionada con la digitalización del patrimonio. Enseguida vemos en detalle estos y otros asuntos que queremos acercarles. Comenzamos. Todo bien empaquetado, dividido por secciones y señalizado en tres idiomas. Es el primer cargamento de ayuda humanitaria que la UCAM mandará a Ucrania a través de la Plataforma para la Paz que la institución católica ha puesto en marcha. Como Universidad Católica nos planteamos el poder ayudar a tanta gente en la medida de nuestras posibilidades. Para ello mi hija María ha creado una plataforma de Universitarios por la Paz, una ONG universitaria con el fin de ayudar a tantas familias damnificadas y que tienen necesidad de ayuda. Salimos dos furgones que va a poner Difrimur. Muchas gracias a Difrimur por esta colaboración. Nos vamos a un grupo tanto personal de la universidad como miembro de la plataforma como otros voluntarios que vienen también de otras empresas como BLP. Vamos a ir para allá. En principio hemos quedado con todos los refugiados que hemos conseguido reunir allí en Cracovia. Son la gran mayoría familias, madre con cuatro hijos, una madre con tres hijos, alguna anciana. Junto al equipo de voluntarios de la UCAM también saldrá un autobús para facilitar la llegada de refugiados a Murcia y un camión con toda la ayuda humanitaria recogida. El próximo domingo este material llegará a su destino para ser distribuido entre las familias con las que la UCAM ha contactado. Una de ellas es la de Janina, la primera alumna que llegó a esta universidad buscando ayuda. Es muy importante y agradecemos mucho la ayuda y el soporte que ofrece la UCAM. El sonido de las sirenas les molesta durante toda la noche a mi familia. Estoy preocupada por ellos y es lo único que mantiene mi mente ocupada. Una muestra de solidaridad que no acaba aquí. La Universidad Católica se ha comprometido a colaborar de forma continua con el pueblo ucraniano dotándolo de lo que necesite para cubrir sus carencias en Ucrania y dándole acogida y estudios cuando vengan a la región. En principio vamos a traer familias y deportistas olímpicos. Está el presidente del Comité Olímpico Español en contacto con el presidente del Comité Olímpico de Ucrania. Van a venir atletas olímpicos con sus familias a los que nosotros vamos a acoger para que aquí tengan la ayuda que necesitan. Y luego van a venir importantes números de alumnos desde Ucrania a los que vamos a ayudar, becándoles sus carreras y también becándoles su estancia, ayudándoles económicamente para que aquí puedan tener un medio de vida digno, que no les falte de nada a tantas familias. Posteriormente sí que nos han contactado ya directamente desde Kiev y seguiremos mandando ayuda humanitaria para allá. Y tenemos claro que esto solo acaba de empezar, toda esta ayuda, todo este servicio que se puede hacer. Es el espíritu de apoyo y participación de la Ucran volcado en este movimiento solitario para conseguir la paz. Para el próximo 8 de mayo la institución ha organizado un concierto solidario en el Teatro Real de Madrid cuya recaudación irá íntegramente destinada a Ucrania. La exministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, visitaba este lunes el campus de los Jerónimos. Lo hacía, como decíamos al inicio, en el marco de su llegada a Murcia para presentar el libro Sin Complejos. Visita a Murcia de Esperanza Aguirre, que comenzaba en la Universidad Católica de Murcia, una institución que dio sus primeros pasos hace ahora 25 años, cuando precisamente Aguirre ocupaba la cartera de educación. El apoyo e impulso de la entonces ministra al proyecto de la UCAM fue vital en la puesta en marcha de la Universidad Católica. Tuve el honor de apoyar y de aprobar siendo ministra de Educación y Cultura hace ahora 25 años. Y no fue fácil, puedo asegurarle que tuvimos presiones de todo tipo, porque nadie quería una universidad privada, pero sobre todo nadie quería una universidad privada católica. Su presidente, José Luis Mendoza, ha querido agradecer ese apoyo a la institución en sus inicios y ha resaltado el papel político que durante años desempeñó en nuestro país, Esperanza Aguirre. Siendo ella ministra, pues respaldó y apoyó el nacimiento de esta universidad. Ella tuvo muchas presiones para que esta universidad nos saliera adelante. Sin embargo, permaneció firme, nos apoyó y nos respaldó. Y gracias a ella nace esta universidad católica. Por lo tanto, estamos muy agradecidos de que nos haya visitado. Y un ejemplo de mujer, un ejemplo como política, ha dejado una huella imborrable. Y con el deseo de que España verdaderamente, pues, tengamos políticos y políticas de su talla. Y con su capacidad moral, ética y su capacidad de gobierno. Precisamente la situación política actual es la principal cuestión que aborda la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en su libro Sin Complejos. En sus páginas recorre sus casi 40 años de carrera política para terminar haciendo una reflexión sobre la unión que considera necesaria en el centro derecha en estos momentos. Que el libro se titula Sin Complejos, pero yo le hubiera llamado La Tormenta Perfecta. Porque creo que tenemos el peor gobierno de nuestra historia, en el que al Partido Socialista le apoyan los enemigos de España, todos. Los comunistas, los independentistas, golpistas, catalanes, que han sido indultados por este presidente. Los bilduetarras, los de Puigdemont, todos aquellos que quieren hundir a España están en el gobierno. Aprovechando su primera visita a la UCAM, Aguirre también ha querido saludar a parte de la comunidad educativa y conocer las instalaciones situadas en el Monasterio de los Jerónimos. Junto a otras tres universidades de Colombia, las Naciones Unidas han concedido a la UCAM, a través de su Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa, una Cátedra Unesco. Estará centrada en el diálogo social con el objetivo de contribuir a la lucha contra la violencia de género. La Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM sigue creciendo. De la mano de otras universidades de América Latina han conseguido una Cátedra Unesco. El objetivo es identificar los abusos en materia de violencia machista y poner en marcha buenas prácticas para combatir esta lacra social. Se va a trabajar en el diálogo social para luchar contra la violencia machista. Ese es un poco el contenido de la cátedra. Bueno, al final lo hemos juntado, más de 30 investigadores. Somos cuatro universidades, son más de 30 organizaciones de mujeres las que participan en este proyecto y sobre todo la UCAM puede vestir una vez más de largo con el logotipo de Naciones Unidas y de la Cátedra Unesco como un elemento integrante de nuestro trabajo cotidiano. Se crearán las herramientas necesarias para solucionar estos problemas a través de competencias universitarias. La concesión de esta cátedra ha sido posible gracias a los proyectos que se están llevando a cabo desde la universidad sobre empoderamiento y liderazgo femenino. Entre ellas destacamos Hablando con ellas, que es un programa que se emite ahora en COPE, a las 12 y 40. Hablamos un poco de cómo va la entrevista hacia la mujer, cómo trabaja hacia todo el entorno femenino. Y luego también tenemos Digital Mujeres, que es un proyecto que nace de aquí en la cátedra. Y también exponemos un poco cómo la mujer se desarrolla en el ámbito académico, en el ámbito deportivo. Durante los próximos cuatro años, docentes e investigadores de 15 países trabajarán en este proyecto para intentar erradicar la violencia de género. Hablamos ahora de los alumnos con altas capacidades porque lo que a priori podríamos relacionar con el éxito académico está asociado a un 30% de fracaso escolar y hasta en un 50% al bajo rendimiento. Esto es así porque el sistema educativo no siempre identifica a estos pequeños. Para abordar la problemática del colectivo, la asociación Amuafi, que aglutina a las familias de estos menores, ha organizado estos días una jornada en el campus de los Jerónimos. En la actualidad se calcula que un 10% del alumnado está formado por niños y niñas con altas capacidades, algo que no siempre se detecta. Están dispersos, no identificados y muchas veces son los que dan problemas en el aula o son disruptivos y es por eso, es porque ellos no pueden estar, o sea, su atención en algo que ya han visto, pues no lo pueden hacer, ¿no? Tienen que liberarse de otra forma. Por eso es importante desarrollar métodos que permitan identificar estos perfiles, actuaciones que deberían comenzar en el ámbito escolar. Porque, bueno, hay talleres, hay cosas, pero realmente ellos pasan muchas horas y muchos de ellos se aburren porque son cosas repetidas, cosas que para ellos ya lo han visto. Entonces se frustran y por eso lo del fracaso escolar, ¿no? Entonces es muy importante que sea en horario escolar. Dar protagonismo a una realidad en la que no se repara lo suficiente. Estamos muy normalizados con que un niño suspenda, ¿no? Porque no consigue los niveles, pero no estamos acostumbrados a que el niño pase si ya sabe esos conocimientos, porque tiene que estar repitiendo continuamente si ya lo sabe, ¿no? Es la reivindicación de la asociación Amuazi que presta apoyo desde hace 10 años a las familias de pequeños con altas capacidades y que ha organizado este encuentro en la UCAM para visibilizar la problemática de este colectivo. Un tema importantísimo, un tema de mucho calado en el sistema educativo que viene de muchísimos años atrás y que hay que desarrollar una educación muy adaptada a esos perfiles que cuide todos los ámbitos, porque si no corremos el riesgo de que un niño que tiene, una niña que tiene mucho potencial, al final sea unos niños con un elevado índice de frustración y de fracaso. Para evitarlo es esencial que la cuestión se aborde desde una perspectiva interdisciplinar, desde las primeras etapas educativas hasta el ámbito universitario. De hecho, la propia ANECA está desarrollando acciones en este sentido y también la UCAM camina en esa dirección. Hasta la incubadora y aceleradora de empresas UCAM Hightech nos vamos ahora para hablarles de una jornada sobre nutrición y deporte y que ha contado con la colaboración de la Comisión Española de Lucha Antidopaje y la Asociación Española de Fabricantes de Complementos Alimenticios y Productos Dietéticos. La nutrición y la lucha antidopaje son dos de los pilares fundamentales en el mundo del deporte. La UCAM, en su apuesta por esta disciplina, ha organizado unas jornadas que tienen como objetivo informar y dotar de conocimiento cualificado sobre la materia a sus estudiantes. Aunar en este espacio a las empresas que son del área de los complementos alimenticios con el deporte y con la investigación, pues yo creo que es una de las labores que en nuestra universidad tenemos que llevar a cabo. Si esto además lo ligamos a que para nosotros, por nuestra naturaleza, tenemos que fomentar enormemente los valores en el deporte, pues nos tenemos que ver muy involucrados en la lucha antidopaje porque es parte de nuestro ADN. La incubadora UCAM Hightech ha sido el escenario de esta iniciativa enriquecedora que ha contado con la colaboración de la Comisión Española Antidopaje y la Asociación de Fabricantes de Complementos Alimenticios. Vamos a tratar sobre todo el problema del dopaje deportivo involuntario. Yo soy el director de esta agencia y muchas veces me veo obligado por la normativa a sancionar a deportistas que no han tomado las suficientes precauciones, no han tenido la suficiente diligencia. Esto nosotros hemos estado impulsando y hemos desarrollado una norma europea para minimizar el riesgo de que haya presencias no deseadas, dopantes, en los complementos alimenticios. Han compartido sus testimonios y experiencias a lo largo de su trayectoria profesional con los alumnos de la UCAM para que sepan identificar y sobre todo elegir a la hora de seguir avanzando en sus carreras deportistas. Y no dejamos el high-tech porque ha sido también escenario de una mesa redonda donde se ha reflexionado sobre las claves del escalado empresarial. En el marco del programa Flow Bootcamp, organizado por el Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM, se ha celebrado esta mesa redonda donde se han compartido experiencias empresariales de éxito con jóvenes emprendedores que dan sus primeros pasos en este ámbito. Y nuestra misión tiene que ser, a pesar de peinar ya muchas cartas, darles ánimos e ilusión porque son verdaderos héroes para la España del futuro. Y lo que tiene que ver es que es posible llegar donde nunca soñaste llegar, porque si no lo intentas no lo consigues nunca. Y eso es posible y las ilusiones son posibles y conseguir las emociones y que tu vida profesional trascienda al final, incluso con un legado útil para la sociedad, pues es una cosa interesante que creo que tenemos la obligación de transmitir. Y para ello los asistentes han tenido la oportunidad de conocer el testimonio de emprendedores que, como ellos, también pasaron por una primera etapa más compleja. De hecho, al principio tenía mucho miedo un poco de, oye, si me salgo del camino normal, de que te cuentan en la universidad y demás, tenía un poco el miedo de no seguir progresando, pero una de las cosas que me he dado cuenta es que aprendes muchísimo y muchísimo más rápido por necesidad. Pero también que es duro, que se pasan momentos difíciles, porque al final ya se empieza a tener responsabilidad de personas que trabajan contigo. Hay momentos en los que hemos llegado a estar a un mes de que se nos acabe la caja sin tener financiación y sin dormir por la noche pensando, bueno, que a lo mejor cerramos en un mes. Entonces es un proceso muy rápido, muy emocionante, pero también un poco estresante. Pero yo la verdad que no lo cambiaría por ninguna otra cosa. Es una experiencia que me ha hecho crecer muchísimo como profesional y como persona. Empezamos desde una idea, hemos crecido y somos capaces de estar vendiendo en más de 50 países y también con nueve filiales alrededor del mundo. O sea, un poco cómo hemos hecho ese crecimiento y cómo hemos llegado hasta aquí. Para mí es generar valor, ¿no? Y poner el foco en el valor y siempre hacer el esfuerzo en torno a lo que genera valor a la compañía y delegar y dejar que otros hagan lo que saben hacer y que no nos aporta valor en nuestro proyecto. Nuestra experiencia en gestionar un crecimiento acelerado de una empresa que pasa de ser una pequeña empresa, una startup, a una empresa de tamaño mediano. Depende de cuáles sean tus necesidades o cuál sea la razón por la que estés creciendo mucho. Hay veces que es la financiación, otras veces el personal, otras veces son las ventas. Diferentes factores a tener en cuenta para que pueda ir creciendo y consolidándose una idea de negocio. Más cosas impulsado por el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas de la UCAM y el Comité de Ética Asistencial del Área de Salud 2 de Cartagena se ha llevado a cabo el Seminario Científico Ética, Bioética y Derecho Sanitario. Se trata de la octava edición de esta cita que ha tenido como tema central la atención al paciente en la fase final de la vida. Entre las cuestiones abordadas se ha hecho especial hincapié en los cuidados paliativos desde la atención primaria. El médico y la enfermera de familia del centro de salud son los mejores conocedores de ese paciente, de su situación, de su día a día que le acompañan en ese momento y también los cuidados desde el hospital. Aunque no sea un paciente en el final de la vida que precisamente sea para tener ingresado en el hospital, pero sí que los cuidados desde el hospital le puedan llegar hasta su domicilio. Luego también, además de esos cuidados y acompañamiento, pues situaciones en las que la mejora, la ayuda a situaciones sociales, de acompañamiento, personas mayores que no tienen familia y que se pueden beneficiar de una mejora, de esa situación, de esa red social, de ayuda, de voluntariado y demás, también queremos enfatizar en ello. Y del campus de la UCAM en Los Dolores ha salido este fin de semana una expedición para visitar el Monasterio de Religiosas y Esu Comunio en Godella y la capital de las Reliquias de la Pasión del Señor de los Franciscanos en Orihuela. Se trata de una actividad impulsada por capellanía de la universidad en la que han participado tanto miembros de la comunidad universitaria como externos. Y en materia de investigación les hablamos ahora de un estudio que aporta una nueva aplicación de la digitalización del patrimonio. Investigadores de la UCAM han desarrollado una nueva utilidad de la digitalización del patrimonio, en este caso religioso, a través del análisis de la talla del Cristo de la sangre. ¿Qué hemos hecho en esta ocasión? En esta ocasión lo que hemos intentado es explicar por qué cada vez que sale en procesión esta talla, que es muy antigua y que fue la guerra vilmente destrozada, por qué este pie concretamente, que lo tengo aquí en 3D impreso y que es una parte de ese modelo digital, por qué aquí tiene una fractura o se le abre una fractura siempre que llegamos los miércoles santos después de la procesión. Para ello se ha realizado un estudio mediante una técnica muy específica. Que se conoce como de análisis por elementos finitos. ¿Cómo se puede hacer este estudio? Pues este estudio, para poder hacerlo, además del modelo digital, obviamente, que es fundamental tenerlo, necesitamos también poder calcular todo lo que son las fuerzas a las que la escultura está sometida mientras está a bordo del trono que llevan los nazarenos en la procesión. Algo que ha sido posible analizando vídeos y a través del procesamiento digital de imágenes, principalmente, de los tramos finales de la procesión, que es cuando se genera el movimiento más violento. Finalmente hemos calculado una serie de velocidades, una serie de fuerzas, de aceleraciones, y todo eso lo hemos introducido en un software específico para aplicar esa técnica que te he comentado de elementos finitos. Y nuestro asombro fue que la precisión de todo esto nos ha llevado realmente a demostrar que efectivamente es en este punto de aquí donde la talla se somete a la mayor carga. Lo que ha supuesto poder trabajar también en posibles soluciones. Hemos visto que intentar librar a la escultura de su cruz, que la llevan cogida de la espalda, sería, bueno, pues, además de reducir el peso de la cruz, algo muy, muy deseable. Es una de las conclusiones a las que se ha podido llegar gracias a esta investigación que demuestra la validez de esta técnica para poder explicar las causas de deterioro en determinadas obras, así como evitar daños y reducir los procesos de restauración a los que tienen que someterse. Al ámbito sanitario nos vamos ahora porque el personal de la Universidad Católica San Antonio está aprendiendo la técnica de reanimación cardiopulmonar. Para ello se están impartiendo talleres en las salas de simulación del campus de los Jerónimos. Hemos estado en uno de ellos. La UCAM trabaja para que los miembros de la comunidad educativa estén preparados para actuar ante cualquier emergencia sanitaria. Concretamente estamos formando a un grupo muy numeroso de trabajadores de todos los ámbitos, profesores, personal de seguridad y BDL, en reanimación cardiopulmonar y en la aplicación de un desfibrilador externo. Con ello lo que pretendemos es crear un espacio cardioprotegido, de tal manera que tenemos distribuido de manera idónea una serie de desfibriladores en las instalaciones, tanto aquí en el campus de los Jerónimos como en el resto de campus, y eso nos permite tener una rápida actuación en el caso de que una persona sufriera una parada cardíaca o una incociencia. Esta es solo una primera fase de un programa más amplio. Después va a haber otra fase donde cualquier alumno y cualquier profesor y cualquier trabajador de esta institución va a tener una formación gratuita para poder ayudar a otras personas, de tal manera que nuestros alumnos no solo se forman en los grados a los que han venido a estudiar, arquitectura, danza, informática, sino que además le damos una formación que para nosotros es muy importante como ciudadanos. Creemos que cualquier persona que ha venido a la universidad debe salir a la sociedad siendo un ciudadano más comprometido. ciudadanos que puedan actuar cuando sea necesario, llegando a salvar vidas. Si somos capaces de reconocer una situación de emergencia sanitaria, de empezar la reanimación cardiopulmonar con el masaje cardíaco y hasta de tener un desfibrilador externo en los primeros 3-4 minutos, casi el 80% de las personas que entran en parada cardiorrespiratoria podrían salvar su vida. Por lo que es de vital importancia que el mayor número de personas conozca estas técnicas para poder actuar en los momentos previos a la llegada de los servicios sanitarios. Cambiamos de asunto. Debido al actual escenario geopolítico internacional, son muchas las voces que abogan por la diplomacia como herramienta clave para el fin de la guerra. Diálogo, estrategias comunicativas y tácticas protocolarias que trascienden de los ámbitos social, académico o político por su gran relevancia. Consciente de ello, la UCAM ofrece un título que aborda el protocolo desde todos sus ámbitos y esferas. En el actual escenario de incertidumbre sociopolítica se hacen especialmente necesarias vías que permitan llegar a acuerdos y el acercamiento de posturas, algo que pone de relieve la importancia del protocolo. Yo creo que no se entiende lo suficiente bien el protocolo. Lo que supone es un concepto muy cercano a la diplomacia, favorece las relaciones, hace que sea más fácil llegar a acuerdos, a entendimiento. Para ello es necesario conocer tradiciones, normas y costumbres de los diferentes pueblos y culturas. Hay una fotografía muy buena del exsecretario de Estado de Reino Unido que hizo una visita a la India y como este hombre que es muy elegante, con unos trajes siempre a la medida y perfectamente sentado en el suelo, descalzo, con un pañuelo en la cabeza, comiendo con las manos, porque en ese momento era lo que él tenía que hacer para llegar a ese entendimiento, a esa cordialidad. En este sentido, la UCAM incorpora a su oferta de posgrado un máster único en la región que se impartirá en el Campus de los Dolores, en Cartagena, y que incluye aspectos novedosos. Pues todo lo que tiene que ver con el marketing experiencial, la organización de eventos teniendo en cuenta el factor importante de las redes sociales, todo la web 2.0, como el papel de los influencers pueden también apoyar mucho, pero también, por supuesto, eventos deportivos, wedding planner, que es un sector muy emergente, eventos en universidades, hay 80 universidades en España y es rara la que no tiene un departamento de protocolo, expertos en protocolo. Otra de las singularidades del máster es que se ha dividido en cuatro títulos. Cualquier alumno que quiera cursar un título puede empezar con el diploma, que son dos meses y medio de clase, pueda continuar luego con el experto, hacer este nuevo título y ya obtenga el máster si va realizándolo, pero de una forma más cómoda también fines de semana a las clases para que sea compatible con cualquier profesión o actividad. Flexibilidad para poder cursar una titulación de primer nivel que cuenta además con el valor añadido de un convenio con el Ayuntamiento de Cartagena que dará a los alumnos la opción de realizar prácticas participando en los actos que se organizan en la ciudad. Vamos llegando al final, pero antes les acercamos el recital que ofreció el poeta solanero y también asesor de la portavoz del Gobierno de España, Luis Díaz Cacho. En Murcia tuvo lugar la cita en un local de la capital murciana en el marco de una colaboración con la UCAM y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad. Además de compartir con el público alguno de sus poemas, Díaz Cacho tuvo unas palabras hacia la institución que preside José Luis Mendoza. Son encuentros temáticos, cada año escribimos sobre un tema concreto, la idea es poner en valor la palabra, la palabra como espacio de encuentro, de convivencia, de relación de los unos con los otros y el primer libro se tituló La palabra ante todo y hemos escrito sobre el Quijote, hemos escrito sobre el vino, hemos escrito contra la violencia de género que es precisamente Palabras en silencio que es del libro que vengo a recitar hoy aquí a Murcia, unas instalaciones magníficas, una universidad que tiene ya un prestigio importante, se ha hecho su espacio sobre todo en el mundo de la investigación, con buenos investigadores, hemos estado viendo el centro que tenéis como vivero de empresa o co-working y bueno, ya estamos viendo este magnífico edificio que es impresionante, gracias a la universidad por mantenerlo y conservarlo, por supuesto. Hasta aquí nuestro tiempo por hoy, gracias por su compañía, un día más, nosotros los esperamos de nuevo la semana que viene aquí en Popular Televisión con más noticias sobre la Universidad Católica San Antonio de Murcia, ahora les dejamos con el programa Martínez y García, buenas noches y cuídense. ¡Gracias!